Rintelmextelcel ha sido todo un éxito, este programa nació el 8 de junio de 2008 a iniciativa del ingeniero Carlos Slim, del licenciado Arturo Erasayub, su titular, además de nuestro querido don José Sulemán Chagnón, presidente honorario vitalicio del Consejo Mundial de Boxeo. Los que entran en este programa es porque de verdad tienen cualidades muy importantes para el boxeo, los que entran en este programa es porque ya son unos campeones en la vida que es lo que le interesa a Fundación Telmex. El objetivo es apoyar de manera integral a jóvenes boxeadores tanto en el ámbito profesional como en el amateur. No he conocido a una institución más caritativa, más benevolente que Rintelmextel. El desarrollo exitoso del proyecto marcó algo único, no solo en la historia del boxeo mexicano, sino a nivel internacional, pues no hay antecedente de algo similar en ningún otro país. Hasta el día de hoy 64 operadores han sido beneficiados con un apoyo económico mensual, así como una atención multidisciplinaria, como el ahorro, entre otras. ¿Qué más hará la Fundación Telmex para apoyar a la juventud en el deporte? Lo que seguimos haciendo, apoyando al deporte en todas sus ramas, en la cultura, en la educación y en la salud también. Sin duda, Saúl Canelo Álvarez ha sido el más destacado en el boxeo profesional y es pionero del equipo. A los 17 años de edad fue becado desde el primer día que surgió este programa y con los méritos logrados es orgullosamente el capitán de nuestro equipo, Rintelmextelcel. Ha disputado 27 peleas desde que se inició este programa, logrando 26 victorias y dos campeonatos del mundo en los pesos superwelter y medio del Consejo Mundial de Boxeo. El éxito se resume en lograr seis títulos mundiales de campeones y campeonas actuales. Carlos Príncipe Cuadras, campeón mundial supermosca, Francisco Bandido Vargas en superpluma, Julio Pollito Ceja en supergallo y Saúl Canelo Álvarez en las divisiones ya mencionadas. Las campeonas mundiales, Yvette Roca Zamora en mini mosca y Zulina Lalua Muñoz en supermosca. El programa Rintelmextelcel se consolida día a día y los resultados de las peleas que han sostenido los boxeadores del equipo actual son impresionantes, 186 peleas ganadas, 11 perdidas y dos empatadas para un total de 199. Con este antecedente nuevamente surgió otro proyecto cobijado por Rintelmext que fue la pensión económica vitalicia para 27 grandes campeones y leyendas de boxeo, así como la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por ver el video.